Con el café mi amor Ya es hora de todo ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Que me vaya a quedar muy bueno así como Porque el día le quedó todo así Como recalado el café Si no me gusta Voy a intentar hacerse lo mejor Es que se me hagan un poco Muy descuidado Me tiene que Yo siento que yo lo trato bien a usted Trato bien El café me puede ser bien ¿Qué más quiere que haga yo Para tratar lo mejor? No lo sé Además Siempre cuando tocamos un tema Que ya sabe qué tema es Siempre sabe Que no sé Que no sé ¿Qué? Yo ya le dije ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo le dije yo ¿Cuánto tiempo tenemos que estar juntos? Yo le digo Yo quiero que tengamos un hijo Miren la cara que hace Solo le digo yo Que tengamos un hijo Que tengamos un hijo Yo quiero Yo quiero Yo quiero Pero yo no quiero todavía ¿Y por qué? ¿Por qué no es eso? Yo no me siento muy preparada para eso Preparada Ustedes Yo le dije Yo le dije cuando éramos novios Que yo quería que comenzáramos una familia luego Pero eso ya lo habíamos hablado Ya lo habíamos hablado Solo Solo le toco ese tema y usted ya cambia Es que a mí no me gusta que me toque ese tema Porque yo le dije que Yo soy también muy joven para eso Tengo que prepararme también mentalmente y emocionalmente para eso Emocionalmente Y desde el momento que aceptó que lo casamos Ya estaba preparada No específicamente para tener un hijo No específicamente Si yo ya le dije Ya le dije yo Hasta el nombre Tengo un cuello a mi mente Para ser varoncito Y ser niño también Pues sí Pero yo quiero todavía disfrutar De no tener un hijo Porque ya cuando Ya vienen los hijos Ya no es lo mismo No es lo mismo Si ha pasado nuestro papá con nosotros Además ¿Disfrutar qué? ¿Disfrutar qué? Entrar juntos ¿Y solo eso? Pues sí ¿Y si tenemos un hijo y nos juntos vamos a andar? Pero ya no va a ser igual No va a ser igual Porque incluso si tenemos un hijo Yo no voy a poder salir lo mismo Yo tengo que estar aquí en la casa cuidando a mi hijo Pero ¿Por qué? Yo no va a ser igual ¿Por qué? Mira Porque no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Quiere que lleguemos más viejos? Para después Ahorita me dice que quiere disfrutar Que no sé qué Que no sé cuándo ¿Y después qué me va a decir? No Ya estoy vieja Ya no Ahora ya no puedo Eso es lo que quiere No precisamente eso Precisamente eso ¿Qué pasa? Que usted me entiende también ¿Sí entiendo? No ¿Y qué quiere que entienda? Que nos demos un poquito de tiempo más Eso es lo que quiero que entienda ¿Y cuánto tiempo, Diana? Dígame Ya vamos para tres años de estar juntos ¿Cuánto tiempo? Si el tiempo Nosotros tenemos que aprovecharlo No el tiempo a nosotros ¿Cuánto tiempo? Un año tengo ya Yo en el siento Diana Tendríamos muy años Tendríamos muy años Estos días la he comprendido Porque no ha estado bien Pero ahora usted ya está bien Y solo porque yo ya me siento bien Ya puedo tener un hijo Pero antes estaba bien ¿Usted no sabía que estaba enferma o sí? No, no sabía ¿Pero qué tal? ¿En lo que yo quedo embarazada? ¿Me cae otra enfermedad? No Pero usted sabe No Pero cualquier cosa puede suceder Hasta llorar quiere de la cólera Cuando éramos novios bien Me decía Vamos a formar una familia Vamos a tener hijos Mi abuela Ya somos una familia Sí, ya lo sé Pero yo le estoy pidiendo Un poquito de tiempo nada más Si quiere Así me dio hace un año Un poquito de tiempo más ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Un año? Ya le dije Ya vamos para tres años Más que Más que No le puedo dar más tiempo ¿O Será Que un niño Un hijo mío No quiere tener Es que no es Que yo no quiera tener Un hijo suyo ¿Y qué? Que yo no quiero toda la vida ¿Para cuándo entonces? Un poquito más de tiempo Sí Así me va a ir Solo eso Y después me va a decir Tiempo Tiempo para que nos divorciemos Eso es lo que van a Yo no le estoy pidiendo divorcio Yo le estoy pidiendo Un hijo Un hijo le estoy pidiendo Yo Desde el momento Como ya le dije Desde el momento Que lo pasamos No Usted sabía Que eso iba a pasar ¿Ah? No, mirada La verdad Yo no sé Qué es lo que le pasa ¿Qué le pasa? Porque no me pasa nada No me pasa nada No me pasa nada Eso es lo que dice siempre No me pasa nada Y a mí Me he preguntado ¿Qué me pasa a mí? ¿Ah? Me he preguntado No se lo pregunto siempre Pero a veces Se lo pregunto Sí O estimadamente Como le digo Ya pero Ni siquiera El café Me cuece con amor Con gusto ¿Ah? ¿Ah? Eso Yo no sé No sé No sé Qué le pasa Y contesten Menos hay que Callar Ya ni había Lo que hacer Yo Pero Espero que Más adelante No vaya A cambiarle Esos ideitas Que tanto Más adelante Más adelante Pero cálmense un poquito Tan siquiera Porque los vecinos Pueden escuchar El pleito Que tenemos A mí que no importa Lo que quiero decir Y esto De triste Y yo Y además Ya va a estar el café Ya se lo voy a Ya se lo voy a dar Sí Ya voy a ver El cafecito Que me está Consciente Sí A ver Qué hora Va a quedar Mejor Sé que Estos últimos Díos Han estado No les estaba Conscienando bien Pero Espero Mejorar en eso Le vuelvo A hacer la pregunta ¿Por qué No me quiere La unión? Ya va a estar El café El cafecito Y me está ignorando Casi todos los días Con el mismo tema Me está ignorando Si no le habla Si no le habla A usted ¿Por qué? Bien ¿Ah? Bien Si yo sé Que me está hablando Pero ya Ya mucho Me está Diciendo El mismo tema Ya Ya lo me está Buscando mucho Yo sé ¿Qué va a estar El café Para que Tranquilice Porque quiero Repito Ya demasiado Ya que A cada rato Todos los días Con lo mismo Lo mismo Lo mismo Ya demasiado También Ya va a estar El café Sí Ya está Ya lo preparé Como un me gusta Sí Espero que ahora Le guste Me voy a tomar El café Tranquilo Pero si vamos Hablando del tema Más Tranquilamente Usted nunca Habla tranquilo Siempre se altera ¿Y cómo no quiere Que yo me altere También? Tranquilense Recuerda Tranquilense 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 ¿Por qué No tengo miedo? ¿Mhm? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y de qué Quiero hablar Ahora? ¿Por qué le quiero Hacer otra Pregunta? Pero está Yo se lo amo. Yo también. Hablamos más profundo en el carácter. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo quieres que la tienes que darme? Unos cinco meses. ¿Cómo promete que ahí no me pase? Solo por lácteos. Pero así me tiene nada que pasar. Y me lo prometí. Y cuando llegó la fecha, porque yo hasta me recuerdo la fecha cuando llegó la fecha y ya pasaron el tiempo que me dio. Ahora sigamos. En el acuerdo que quedamos, yo puedo saber que siempre aguardándome la práctica. Es que tengo un poquito de paciencia. Porque yo, yo lo voy a dar a mi corazón. Y yo lo voy a dar a mi corazón. Yo me lo pude que es una troma de efectivo y medio que no me voy a dar a mi corazón. Esa madre. Yo me lo pude que es una troma de efectivo y medio que no me voy a dar a mi corazón. Yo me lo pude que es una troma de efectivo. Yo lo pude que es una troma de efectivo y medio que no me voy a dar a mi corazón. porque el té es el imágenes que me altera a mí también. Nunca hablo. No, 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 no. No va a estar muy caliente. ¿Y cómo no va a estar caliente si me acaba de apagar el puente? Estoy tratando de ser paciente y oiga cómo está bien. Sí, a veces me culpa que usted es aquí y que usted es ahí, pero también no depende solo de mí. Sí, yo sí. ¿Ustedes tienen que meter a mí en un mes? Sí. Y yo con un mes, por favor. ¿Qué piensas? ¿Estás bien haciendo tranquilidad? ¿Qué piensas? Sí. Sí. ¿Ahorita? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Y qué es con usted ahora, de verdad? No, es con un antesón. Ahora voy a ir a la solución y voy a salir. ¿Para qué estáis cerca? Pero, como quien dice, voy a salir, ¿cómo es que usted puede salir para usted aquí? No. La verdad es que yo no sé. No sé qué le está pasando últimamente. Muy, muy, muy así como, como que si yo, ya no le importa una gran cosa. ¿Y qué no es eso? Eso. ¿Y qué es entonces? Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Yo ya demasiado. Siempre con lo mismo. Y además que tomes ese café para que se tranquilicen los nervios y yo ya voy a venir. Ya voy a venir, lo estoy diciendo. ¿Y ya voy a venir para donde más? Sí, pues ya voy a ver qué hay, lo por mí. Yo ya voy a decir, ya me voy. Ve ya qué hace usted aquí. Sí, sí. Yo me voy. Ve ya qué hace usted. Sí, pues ya voy a venir para donde más. Sí, pues ya voy a venir para donde más. Sí, pues ya voy a venir para donde más.